DJ Pacho TV No jodas Yo no sé cómo lo hacen Pero el montado consigue la boleta VIP regalada Ey la madre El que tiene la duda está allá atrás Para no estar tanto Y el higueputa montado acá Mírale la mesa, dos vasitos No la madre Esta vaina de la salud es un cuento Hay un pelado estudiante Que le está ordenado En una clínica le estaban mostrando Las instalaciones de la clínica Sala de rayos X Área administrativa Ginecología, obstetricia Cuando iba pasando Por las habitaciones Había una enfermera que tenía un paciente así Dice el man Oye y eso que es Seguramente que al paciente le mandaron una prueba de semen Y la enfermera está recogiendo la muestra Pasaron por otra habitación Otra enfermera que estaba allá Oye y eso que es Seguramente es el mismo examen Lo más probable es que aquel tiene SISBEN Y este prepagada Allá está en la puerta mi esposa Que está que salta de la felicidad Porque le dije que le voy a regalar adelantado el viaje de boda de plata El viaje de boda de plata a los 25 años Le voy a dar un viaje a Hawái Lo que no sabe es que de boda de oro la voy a buscar Aquí en Barranquilla se ven una vaina El otro día iba entrando Un man que era potroso y jorobado A una discoteca Póngate potroso y jorobado Le dice el portero ¿Sabe que ya ve usted aquí no me entra? ¿Es que me va a discriminar? No, es que se pasan de piña ya ve Te puedo dejar entrar de chévere con la pipona Que trae escaleta delante en el pantalón Pero con el garrafón de atrás no me pasas Esta vaina es de los defectos Pero si hay alguien Esta vaina es que Este show de hoy hay que irlo sazonando Porque tú sabes que lo que viene es una vaina monstruosa Después de mí Monstruosa Con decirte que mi esposa Ella duró como un año en tratamiento Ella no podía quedar embarazada Le puso un CD de uso carruso Y quedó preñada de tanta monda que oye Yo le tengo Yo le tengo el CD ahí guardado Si quiere tiene más pelado Esta vaina es monstruosa aquí La mía que risa y hue puta Yo he visto gente orinarse en mi show Pero esta vieja se va a cagar Y la vaina que ves en Barranquilla Imagínate que venía un man saliendo de una discoteca con la novia Y venía un enano en culo de peda Y el enano se queda viendo a la novia del man Y le dice que Aquí está el culo de pie Aquí está el culo de pie Y dice el man El enano tú no respetas Y tú no ves que es la novia mía El enano Hasta risa me va a dar esa verga La madre Te va a post un millón de barras ¿Sabes qué? Te va a post un millón de barras Yo quiero ver que te culea la mujer mía de pie Laura ponte contra la pared Un millón de barras Yo me voy a dejar reír aquí Ponte contra la pared Que el enano te va a culear Que no me la culeo ¡Culeátela! Hoy se ha bajado el pantalón el enano Y saca un culo del mundo así Y dice la novia del man Papi saca el millón de barras Que si el enano no alcanza Yo me agacho Tú sabes que en el Sinaí Están los mejores ejércitos del mundo En el Sinaí Yo casualmente Esto que te voy a contar Es una de las anécdotas Que tengo personal De satisfacción en mi trabajo Porque Si bien una vez Me contaba un muchacho Que manejaba un taxi Que me decía Señor Torombolo Yo a usted le debo tanto Y yo dije ¿Por qué? Pues yo estudié seguridad De aeropuertos Y a mí me involucraron En un lío de narcotráfico Que no tuve nada que ver Me mandaron a una cárcel en Texas Y me tocó en el noveno piso abajo Y el que me llevaba la comida Y el que me llevaba la comida Yo le cambiaba Las albóndigas La ensalada Y las tajadas Para que me permitiera verlo usted En Youtube Para reír un rato Y yo decía Yo no sabía Que mi trabajo Llevaba alegría A gente A esos niveles Y hace Como un mes Tuve La oportunidad De conocer A un A un caballero Que estuvo en las fuerzas especiales Y cuando Estaba Uribe De presidente Lo mandaron A una comisión especial Para pelear Contra Osama Bin Laden En Afganistán Y resulta de que El man tiene un tiro En la pierna Y el man me decía Que después de venir De tanto plomo Nada más La diversión Era ver chistes Y tenía Colección De las vainas mías Para reírse un rato Pero bueno Allá en esa vaina Del cine Ahí resulta Que se enfermaron Dos Manes especialistas En manejar Tanques de guerra Del ejército Norteamericano Esos tanques de guerra Digitalizados Oye Los gringos Estaban buscando En el ejército De Francia De Italia Nada En el ejército De Japón Nada Ode iban pasando Cuando llegaron Al ejército De Colombia O le han dicho Al general O se nos han formado Dos De los más grandes Soldados De nuestro ejército Manejan Tanques digitalizados Estamos muy Suspables Muy susceptibles De saber No creemos Que aquí Haya gente Capacitada Y le dice Un general El general Paisa No Aquí todos los soldados Están altamente Capacitados Vendríguez Vendríguez Llámeme a Cuau Y a Montoya A ver Estos son los soldados Diestros En el manejo De tanques Y los gringos Lo miraban así Hueputa Los han llevado Y los zampan Entre el tanque Para probarlo Y cierran la tapa De esa verga Y suena La alarma Y suena la alarma Marica Orden de ataque Y arranca Cuau Y Montoya En bola Verga Atravesaron La barda Del enemigo Millón Ochocientas Mil Baja Ey Setecientos Edificios Seiscientas Casas Se han devuelto El par De higueputa Sin un solo Raguño Y el general Del ejército Americano Impresionante ¿Dónde aprendieron Ustedes a manejar Tanques así? No me que tanque Ni que monta Nosotros en Barranquilla Manejábamos Colitoral Zapatico Cochopal Jejeje 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 Como te digo Venía Un policía Que estaba En esquina Y venía Un man En una moto Y dice El policía Mira la belleza Esa De sin casco Y seguro Pasa por aquí Para el irrespeto Preciso Amo un favor Orilla Y dice El tombo No joda Ya De sin casco Dice Man Pero vamos Hombre Es que yo he venido De España Y en España No se usa casco En España No se usa casco Este es el hábito Dame un favor Los documentos De la moto Y tus documentos Pero que te has imaginado Madrid Es peligrosísimo Le sacan fotocopias A los documentos Hacen miles de fechorías Por eso andamos Sin documentos En España Andamos sin documentos Nos habituamos Desde el hábito Desde Cataluña Hasta Galicia Vaya Y Que te digo Venga Dice el tombo Bueno De todas maneras Te vas a mamar Un comparéndum Porque vas sin luces Pero vamos Hombre si son las 2 de la tarde Si pero en España Es de noche Maricón Policía Aquí La gente impulsiva La encuentran En cualquier lugar Allá se presentó Un man En una finca Con un carnet De la gobernación Estaba un viejo En la entrada En la finca Más vea Vengo aquí A revisar Y a constatar De que los Los linderos Del predio Concuerden Con los que Usted tiene En las escrituras Y los que están Revitados allá Porque se están Viendo unos robos Impresionantes Dice el viejo Todo lo que usted Dice está bien Lo único que le puedo Decir es que De la cerca Para allá Usted no puede pasar Que que Yo tengo un carnet Que a mí me acredita Y me da derecho Bueno Métase Hue puta Se metió Cuando escucha El viejo culo Y gritería El hermano Venía persiguiendo Un culo De todos los criollos Ay mi madre Dice el viejo Muestra el carnet Marica Muestra el carnet No No hay derecho No hay derecho Ya nos estábamos Acostumbrando Como en los países Yo por eso Ayna Ey Lo que yo he podido Conocer fuera de Colombia Yo siempre he dicho Que No joda Yo de Barranquilla No salgo Como decía Yo he Pero es que El calor humano Que se vive aquí La mamadera De gallo El vacile La joda El timbrahorto El agarratallá El El trece Aquí tiene Para que me la bese Eso no lo encuentras Tú en otra parte ¿Me entiendes? Claro que Con la Con el fenómeno De la transculturización De la transculturización Se ha visto Una entremezcla De culturas Y aquí Tú encuentras Santanderianos Antioqueños Entonces ya Ya Barranquilla Ha tenido que cambiar En ese cuento Pero todavía hay barrios Que conservan El estilo auténtico Del barranquillero Pero Ya Barranquilla No No es la misma Marica No es la misma Barranquilla Sin arroyo Cipote Adelanto Tú sabes Lo chévere Que era Mamás El arroyo Y el poco Era divertido Uno se entretenía Viendo a Un poco de carro Rodando en esa verga No a mí Me pasó Una vez Que yo me caí En el arroyo En el 84 Tú sabes Que ahí tiraban Cuanta cagada Y venía un colchón Vio Y me agarré el colchón Y un escaparate Vio Y me agarré El escaparate Y unos higueputa Que estaban en la esquina Y que Ey loco Te estás ahogando No me estoy mudando Marica Entonces Ya mira Una de las cosas buenas Que se ha logrado Es Fíjate Ya en los lugares Antes había la costumbre Que la gente fumaba Adentro Ya no Esa vaina La recuperamos Que entre Entre otras vainas Ya se sabe Por qué se produce El cáncer de próstata En el hombre No sabían Porque la mujer Fuma mucho La mujer fuma mucho Por eso se produce El cáncer de próstata En el hombre Porque la mujer Fuma mucho Las personas Como tú Hay que explicarles Es que la nicotina Da cáncer Y por ella Estar chupando Monda Le da cáncer Por eso Que trajeron Auso Por el tipo De gente Que Que vaina Jodida Y este Que está al lado Que es Bacteriólogo Bacteriólogo Me mira Como si yo Era una pila De mierda De mierda De mierda O sea Había un vigilante De un banco Que todos los días Pasaban unos pelados Y le gritaban Cachón Y me ha llegado Y le decía A la mujer Ya pasan un poco De pelados Y me gritan Cachón Esa bondad Que es Parecen marica Te dicen así Para que botes el chupo No le pare Bola Al día siguiente Pasaron el poco De pelados Y le gritaron Cachón Y sapo Si Estaba Un man así Que vio al amigo Así como te digo Que eso no se ve En otros países Y el man tenía Años que no lo veía Y lo ven aquí Y era ¡Juancho! ¡Hue puta! Y se va a atravesar ¡Ey no, no, marica! ¡No, date la vuelta! Y el man se quedó así Dio la vuelta Y lo abrazó Y que ven acá Y esa bondad Que me diera la vuelta Porque no sé Últimamente Tengo un sentir Yo presiento Que ahí El piso está en Deble Por eso te dije Date la vuelta No jodas Venía un pan pasando ¡Pruuu! El man se mierdó No lo puedo creer Marica Y tú tienes ese don Marica Aunque no lo crean Mira, mira La vieja que viene allá Con el vestido blanco En carterada Se la va a cagar El pájaro que viene Mira, mira, mira El pájaro se la cagó Dice, hermano No jodas, Juancho Yo no puedo creer Sí, marica Mira, párale bola Párale bola El bus de Cochofal Primera vez que va a pasar Esto en Barranquilla El bus de Cochofal Se va a volar el semáforo ¡Prac! ¡Ping! Se lo voló Ay, yo no puedo creer Tú quieres aprender esto Y eso lo puede uno aprender Claro, marica No jodas, Juancho Me gustaría Porque esta vaina No joda Ayuda mucho Bueno, vamos a la casa Marica Cuando llegaron Le dicen No jodas, mijo Quítate Quítate el pantalón Y la camisa Echi, Juancho Echi, ¿quieres aprender o no? Man, se ha encuerado Le dice Ponte así En la mesa del comedor Así Pon las manos así Cuando el man voltea A ver al amigo Con la monda hacia afuera Oye, Juancho Tú no me irás a enterrar A la verga Viste que ya estás aprendiendo Pelado y hueputa Hay un cuento que hace años Porque los pelados son una vaina jodida Yo siempre he dicho Los pelados hoy en día son la verga Juanito, yo digo que tiene el récord mundial de chistes vulgares en el mundo Dicen que cuando nació El papá fue a visitarlo en la sala de neonatales en la clínica Y el papá le hacía por el vidrio en la cunita a Juanito Y Juanito recién nacido en la cunita Miraba al papá y dije ¿Dónde es que he visto yo la lengua esa? Fíjate tú las retentivas de los pelados tan impresionantes Es una vaina tenaz Sí Mírala cómo se acuerda No, 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 no No, no, no Pero de todas maneras en la pareja apúntele siempre al amor Hoy en día La pareja le apunta más a la pasión que al amor Entonces empiezan a comprar Y a ver películas de pornografía Y a comprar Marica, la pornografía daña el hogar Te lo digo Eso está más que escrito y reprobado Esa vaina daña el hogar porque lo daña Entonces tú ves a las mujeres Y al más mía Siéntate aquí en la estufa Guídate el tubo de la regadera Que ahí es más chévere Y quieren volver la casa Un canal Venus Yo he visto mujeres con la nalga quemada Porque está inventando posiciones raras En mundas raras Yo vi una mujer con el marido Haciendo una pose conocida como el 69 Y en plena faena le decía El marido mía ¿Viste la noticia en el periódico? Dice la mujer No joda pello Tú que te pones una faena en unos momentos Dice la ¿Hay quien te manda a limpiarte el culo con periódico? Yo por eso las noticias las veo Por Las veo es por A través del cel Aquí ves tú todos los periódicos Yo incluso leo aquí el New York Times Buscas en Google New York Times Y tienes la opción de ponerlo en modo español Y lo lees Hágalo para que veas pedazo de corroncho Oiga Actualícese Lo que pasa marica Es que tú con esa pinta Tienes más o menos 200 años de atraso O sea La madre El eslabón perdido Por eso a mi me sorprendió Y verdad que uno tiene un negativo En toda parte Cristiandad Él lo ve y dice El lado mío Mondado 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 Te juro que En la vida A uno le pasan una vaina A mí se me emputó un venezolano Porque yo le dije que si tenía 180 mil millones de bolívares Que me prestara para comerme una arepa Se me emputó Oye Agua Y el man que te va del agua a ti La tiene aquí en la silla Me la acaba de pasar Esta monda caliente De que te ríes Ya fuiste a cagar al baño Yo te vi Un man se metió En una lancha Mar adentro Marica Y cogió Y de pronto paró la lancha Y ha sacado así De la lancha Una tortuga Y la tiró así Se libre Y saca la tortuga A la cabeza Que libre Ni que monta No ve que soy un morro Coyo Y el hogar a verga Lo ahogó Se libre Esa vaina Uno se pone a analizar a veces Y a juzgar a la gente Por como Tiene que tener una persona Muchos años de experiencia En el análisis conductual Como yo Hola madre Una vez se amparó Estaban aquí presos En la cárcel Modelo de Barranquilla A un leproso Tú no sabes que la lepra Es una enfermedad Que se te van cayendo Las partes del cuerpo Y el leproso El leproso Llegó a la cárcel A la celda En unas camas literas Allá arriba Había un guajiro El leproso Le tocó abajo Pero entonces Acomodó la foto La chancla La crema dental El cepillito de diente La fotico así Y el guajiro lo miraba Yo duermo acá arriba No y de pronto El leproso A estornudado Chum Y se le cayó la nariz Y la botó Por la ventana Para la vía 40 Dice el leproso No yo si estoy salado Y se le cayeron Tres dedos Y el guajiro Que lo estaba mirando Y que verga Primo Son ideas mías Tú te estás escapando Poquito a poquito Esos guajiros Son la cagada Esos guajiros Tú has visto Esa vaina En los matrimonios Que cogen Y le tiran arroz A los novios No has visto esa vaina Aquí todos Lo copiamos Esa mundana No es de nosotros Esa es de los chinos Los chinos Para ellos El arroz Es prosperidad Y aquí toda mundana La copiamos Aquí te vienen Diciendo que Los ingleses Se ponen un mojón En la cabeza Y la plata Se lo ponen Aquí se lo ponen Ey venía saliendo Una pareja De un matrimonio De la iglesia Torcorome Todo el mundo Tirando el arroz Cuando vieron en el aire Venía culo y yuca Así Pum Y le pegó En el pecho Al novio Todo el mundo Se abrió Un guajiro borracho Le dice el novio Tuvo que metiera yuca Y no arroz Y dice el guajiro Porque arroz no pega Con el culo De bagre ese Que te baja mamá Mujeres Pero la maldad en la mujer La maldad en la mujer Es peor La mujer es más fría Más calculadora La mujer se lleva La mentira La tumba Pero uno Si la caga facilito Uno lleva Una peladita De programa Un motel Y a los seis meses Llega con la mujer Y uno le dice A la mujer Mija Mija ¿Te acuerdas Cuando vinimos aquí? Yo Será A otra Yo Pero la mujer Puede ir Al mismo motel Con el pelado Hijo de puta Y puede llevar Cinco Seis Siete Pelados Al mismo motel Y el marido La lleva Jairo ¿Y tú ¿Cuándo Vienes aquí? Tú entras A estos lugares ¿Y esto Cómo es aquí? Y aquí hay baño Pues puta La mujer ¿Eh? Uno va De programa Por la calle Con una peladita Y le suena El celular Y uno ve Que es la mujer Yo no sé Por qué un hombre Se vuelve un ocho Marito Se va a caer La señal Pero si no Se las tira De marido Ya te voy a llamar Que no te gastes El minuto Si no La que más Hacemos todos Los hombres Que es esta vez Estoy en el banco Pero si es la mujer La de la infidelidad Ya puede tener Al pelado en cuero En la cama Le suena el celular Y ella ve Que es el marido A los alcances A los que llega La mujer Son inimaginables Cuando la mujer Se mete a mala Amarre ese amigo Que no le gana Nadie Y ella contesta Aló Aquí en Carulla El pelado en cuero Al lado Están esos plátanos Gruesos Jorge Le dice Tú vas a comer En tajadito patacón Y el pelado en cuero Al lado Y le dice al marido Te amo tanto Jorge Jorge Tú como me dices Te amo Jorge Jorge ¿Dónde estás tú metido? Jorge Como yo te llegué A coger En alguna mierda La mujer Mi abuelo decía El hombre El esclavo Al cual la mujer Le hace creer Que es el amo Esa vaina Es verdad Marica Pero indiscutiblemente Eso si no tiene No tiene discusión Ninguna La mujer Es el ser Más Inteligente Sobre la tierra Después de Dios La serpiente Lo sabía Por eso le dijo a Eva Enrédalo Donde le diga Dan la calla Es la máquina De comunicación Más perfecta Jamás creada La mujer No hay Sistema de comunicación En el mundo Que supera a la mujer No lo hay Ni lo habrá La misma Biblia Dice que cuando Jesús resucitó Él permitió Que la tumba vacía La encontraran Dos mujeres Para que la noticia Volara Eso es bíblico Tú sabías Un detalle Muy curioso En la única especie Donde la hembra Es más hermosa Es la humana Es la única Del resto Tú ves El león Es el de la melena El gallo Es el de las plumas El pavo real Es el que se contonea Pero pásate tú En cuero Por el cuarto Para que Pero la mujer Si había un man Que tenía cita Con el odontólogo A las nueve De la mañana Ey Y a las ocho Y veinte Ahora si los ojos La mujer Durmiendo así Del lado Con unos cacheteros Mierda Ese man No se huele Aguante Sesenta y nueve Corridos Mierda Y en una Voltereta De esa Ve El radio Herrero En la mesita Higüeputa Ocho y cuarenta El odontólogo Y se para Para el baño A la base Tú sabes Que el olor A chucha Se pega Higüeputa Huele a chucha Ey Cogía Listerina Huele a chucha Marica Joda Que hijueputa Yo para que me puse En esta vez Huele a la cocina Marica Machacuajo Rayo Cebolla Cual Cuarto Y se echó Cogió De la caja Cogió Betún Se echó Colonia Encima Y hue puta Voy bien Llegó Y le dice El odontólogo Vete rapa Dice el odontólogo Ah Rafa Tú eres la verga Te pones Hace 69 Antes de venir A consulta odontológica Doctor Y usted Como supo Si yo la boca Me la lave bien La boca Te la lavaste bien Pero la frente Te huele a puro chiquito La mujer es tremenda Marica Son malas Marica Mira Aquí en Barranquilla Nosotros tenemos Una costumbre Yo no sé Pero en la época Mía Era normal Que se llamaban Por teléfono El enemigo El enemigo Número uno El humorista En todos los estaderos El de la hijueputa Licuadora Yo no sé Quien pide jugo De guayaba O de corozo En esta monta Y esa vaina Te distrae Te quiere sacar Del cuento Del hilo Por donde iba Para ver si sabes No No sabes Que por la licuadora No seas tan Higueputa Está viendo Por donde iba La mujer es pesa La verga Son malas Bueno yo te decía Yo por ahí no iba Yo iba por donde Decía que nosotros En nuestra época En Barranquilla Teníamos una costumbre Yo no sé Si todavía aquí Pero nos llamábamos Por teléfono Ey Julio Tú tendrás una camisa roja Que me preste Que me pegue Con el pantalón Tal se prestaba La ropa Yo no sé Si todavía Hacen esa mundada Por lo menos Yo a ti no te presto Una verga Yo te la regalo Porque yo Ey Camisa de onda Grajo Yo no la acepto De vuelta No, no, no Si acaso La de guajo Por lo menos Tiene dignidad Así es Ey Se prestan la ropa Se prestan Así un amigo mío Un amigo mío Que Que iba por una rumba Y no tenía ropa Un culo que ponerse Y llamó A otro más Negro portero De una discoteca Ey Un negro portero De una discoteca Yo te voy a decir Una vaina Hay que reconocer Que el negro Tiramecha Porque el negro Tiramecha Cuando tú ves Un negro Mondado Viste así Ah, oye Este se ríe Este que tiene La ropa Del aule De Tierra Santa Tiene huevo Pues sí Que el hermano Lo llamó Ey Ey Jimmy Marica Voy para una rumba Va Va para el baño Y va sola No, aquí Perdona Ahorita me recuerdas Ojo Que estamos en los amigos Que se prestan la ropa Pero ¿Por qué hago el alto? Porque todos los humoristas Siempre han hablado de eso De por qué van cinco O seis mujeres juntas al baño Van dos, tres ¿Por qué? Que hasta se llaman en la discoteca Mija, acompáñame Pero si no te van a orinar En el camino te dan Ey, la madre Es raro Que la mujer Vea Usted Ha ido Voy a hacer un ejercicio ¿Usted ha ido alguna vez sola al baño? ¿Usted va siempre sola o acompañada? ¿Hm? ¿Ah? ¿Usted va siempre sola o acompañada? Siempre va sola Bueno, yo siempre he llegado a una conclusión La mujer siempre que va acompañada para mí Va a orinar Cuando va sola Va a cagar ¿Por qué? Ey Una acompañada a orinar aguanta Pero una cagada Ni la mamá Se sienta contigo En cambio En la población de caballeros Es diferente Tú ves que los que se paran al baño En la población de caballeros Son los jóvenes Los que se paran al baño Los viejos Muy poco Van al baño Tú vas a notar Que Julio Mi amigo No se va a parar En toda la noche al baño ¿Por qué? Porque él llega a la casa Y se cambia El tena formen El pañal Todo cagado Pichoneado O sea Es como Él está ahora Ahora mismo En una culo De homer Sentado No te digo Es verdad Y la pegué La pegué Sí marica Es que la barriga Pero es que el pañal Aquí se ve Se ve el bollo Que tiene aquí Entonces El man lo llama Oiga viejo Jimmy No joda Voy para una fiesta Y no tengo No tengo que ponerme No va a falta de confianza Venga a la casa Amigo No joda Y ese negro abierto El closet Eso había mecha Hasta para tirar Pero abajo Tenía unos zapatos De charol La vaina divina No joda Dios Y oye Jimmy Esos zapatos De charol No marica Los zapatos No marica Pídeme lo que tú quieras Pero los zapatos No yo duré dos años Ahorrando para comprarme Esos zapatos Son unos balis Zapatos Están costando Casi 3 millones de barros Unos balis Yo no Me atrevo No joda A su llave Ey Tú me traes un sucio En esos zapatos Te doy por el culo No joda Bro Llévatelos Igual Putas zapatos Un sucio Y te doy por el culo El man ha llegado Con que culo Me hecha El man ha llegado Con que culo Me hecha Habían 3 viejas Tomando whisky Y lo veo una de las viejas Niño bailamos Ahora todas quieren conmigo Todas Algo en tu cara Me da vida Algo en tu cara Me fascina Será tu sonrisa Será tu sonrisa Para nada Pero hermano Pero hermano Se empezó a dar cuenta Que en el charol Se veía todo Me encantan las mujeres Que usan pantaletas rojas Miriam Miriam Este higueputa Es telépata Marica Higueputa Me adivinó El color De la pantaleta Marica Una higueputa Pantaleta Que yo la compré Hace 4 meses La tenía que guardar En la gaveta En los interiores Por una ocasión especial Como supe Higueputa Dice la otra Está jodida ¿Tú crees en esa verga? ¡Ves a ver! No sé yo voy a ver Niño bailamos Todas Todas quieren conmigo No sé por qué El agua gira Se mete al océano así Como si pelear quisiera Como engreída Como ventanera Como Azul Pintado de azul ¿Y de qué hablas tú niño? De tu pantaleta ¡Rebeca! De malparido el vidente Me adivinó la pantaleta Rebeca una vía Del barrio Rebolo Más pelionera Que le digo Si Rebeca Ustedes valen verga Yo es higueputa Lo de ser más caro Pero ve a ver Rebeca No yo voy a ir Espérate, espérate Y se metió en el baño Social Rebeca Se ha quitado la pantaleta Y se la zampó En el brasier Niño ven acá Bailamos Todas Todas quieren conmigo No Estaba la tortuga Abajo del agua Abajo del agua Abajo del agua Buscando sonido Ay 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 mami Dime que no tienes pantaleta Porque como ese culo De raja Este en el zapato El negro me va a dar Por el culo Alguien aquí me pidió Un cuento Yo siempre he tenido Esa pelea Con mi esposa Y es que Yo le digo a ella No jodas María A mi no me gusta Ganarme la plata Con el mismo chistecito Por eso era Que a mi me daba piedra Cada vez que llegaba A un lugar Y yo no se quien Hijo de puta Salía por allá Atrás del chicle El otro Y que los fenicios Una mundá Que yo la saqué La madre Y una vez que me tocó Un show En New Jersey Salió el hijo de puta Por allá atrás del chicle Lo que baja mamá Es pruna Hijo de puta Ese es el que me persigue Por todos lados Pero María Me decía Marica Pero es el público Y quieren escucharlo Compláselo Yo le decía María Yo le decía María Yo una vez Estuve hace años En el hotel del Prado Que llegó Celia Cruz Y todo el mundo Pidiendo Los discos Y Celia Cogió y le dijo Usted que quiere escuchar Sopita en botella Bueno El del piano Tócame sopita en botella Y usted Tu voz Bueno Tú Los timbales Tócame tu voz Y tú Y así Cuando empezaron a tocar Eso no se entendió Una verga Los estoy complaciendo ¿Les gusta como suena? No Entonces voy a tocar Lo que yo vine a tocar Y se acabó la mundá Y es algo sabio ¿Si o no? Pero es un cuento Que nació Ese cuento Nació En un Aquí hay alguien De Cartagena No, yo pregunto De verdad ¿Tú eres Cartagena? ¿Ah? Tú vives en Cartagena El amigo es de Cartagena ¿Ah? No te des miedo Pero no te voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntando Por gente de Cartagena? ¿Por qué está? Este cuento Nace En un restaurante Que se llama La Langosta En el Cabrero ¿Tú lo conoces? Él no quiere decir Una verga Tiene la mujer al lado Él sabe Lo que está haciendo Yo fui con mi mujer A hacer un show allá Y yo me di cuenta Que a ese restaurante Iban los manes Y billetes Y llevaban a las peladitas Del programa Y los higueputa Meseros Le traían el vino Caro de maldad Y la cara De los viejos Amputados El dueño Del restaurante Feliz De ahí Donde nace El cuento De George El cuento De George Van amigo mío Multimillonario Multimillonario Escuchate bien Se rambó Nada más Para gastar Tinta en la ceja Está bien montado Usted es un amigo Multimillonario Multimillonario Que llevó Una pelada nueva A la empresa 22 añitos Una mini falda Un culo De mirada Un día el manco Yo le intercone Día Manora Costa Con mi oficina Por favor Allá Ratico Adelante Buenas Adelante Lorena Tú eres nueva No Relativamente Lorena Me he topado Mi mirada contigo Y he sentido ¿Qué es lo que Tienes conmigo Lorena? Bueno Es la verdad Yo también he sentido La mirada Y he sentido Que hay como química Bueno Lorena Soy casado Amo a mi esposa No la pienso dejar Lo único que te puedo Prometer es una aventura Chévere No quiero comidilla No quiero chisme En la empresa Por la primera te vas Bueno jefe Por algo se empieza Bueno el viernes El viernes a las seis y media Te recojo en la cafetería Que está a dos cuadras Ya sabes No quiero visajes raros De verdad Pero relájense El viernes a las seis y media Llego al viejo Una camioneta BMW Vidrio Polarizado Blindada Se ha subido La pelada A la camioneta Con una mini falda Que piernas Y el viejo Le veía las piernas A la pelada Dios mío De mi vida Y el viejo Se veía en el retrovisor Y George Eres un monstruo Ah mami ¿Dónde se supone Que vamos a ir? Yo estuve hablando Con una amiga Y le comenté Que un amigo Me había invitado A salir Claro Yo no le dije Que era usted Jefe Porque esto Es top secret Y a medio Dile que te lleve A comer Langosta La termidor Cuando ese Hicueputa Pelada Dijo Langosta La termidor Comenzó El viejo Un lenguaje Persuasivo No te da daño Esa langosta La termidor Yo quiero Langosta La termidor Yo nunca he comido Langosta La termidor Mierda Que hijueputa Ha llegado el viejo Lo más caro Que tiene Barranquilla En mariscos Cuando tú llegas Con una pelada De esa canavera Lo primero que miras En la carta Y mira el viejo Agua brisa 28 mil barras No incluye Iba Langosta La termidor 154 mil barras No incluye Iba Y los Hicueputas Meseros Que se confabulan Señorita Con la langosta A la termidor Recomendamos el vino Chato ¿Cuánto vale el vino? Dos millones Y siete La botella Ese vino Es caro Ese es el vino Que pega Ese es el que Dice que pega Yo quiero ese vino Hicueputa Trae el vino Papi Tú no vas a comer Nada No vas a pedir Nada Yo no quiero Ni agua Esta montada Ey La langosta Traían seis Pelados Bailando Aguayán Donde el viejo Vio esa verga Y hueputa pelada Las cobran También Cuando destaparon El samobar El vapor De la langosta Le hizo un peeling Al viejo Le sacó Los puntos Negros Y arranca La pelada Con la langosta Y la botella De vino Ahí no quedó Ni tenaza Y hueputa pelada Cogía las tenazas De langosta Tan crocante Como los chicharon A las 19 Ha pasado El viejo La tarjeta 3 millones Doscientos La cuenta Mierda El viejo En la camioneta Se sube Y la pelada Al lado Y la miraba Y pasó adentro Le decía Que clavada Y hueputa Me vas a pagar Hasta con el chicorio Y hueputa Ellas han llegado Al motel La pelada Se ha quitado El vestido Y abajo Tenía todo El agua De Victoria's Secret Y el viejo Dios mío De mi vida Ay me puede esperar En la cama Mientras me acigaron En el baño Y el hueputa Dios Dejo la puerta El baño Entra abierta Para morbosearse La pelada Y la miraba Linda 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 Divina Abrir la pierna Abrirla Linda Linda El viejo Se veía En el espejo Del baño Ay llor Tú eres la Verga Linda Linda Mami Díste lo que Te vas a coger Y yo no Mami ¿Qué? Yo traje Viagra Ni nada Y lo que Se le ocurrió Al viejo Fue salir Del baño Y yo Y la verdad ¿Qué te pasa Joss? Un dolor En el pecho Te diste cuenta Tú Desde que yo Diga a la empresa Yo me he dado cuenta Que tú te malpasas Te quedas hasta las 2 Y ten en la mañana Lloras Eso no es así Eso repercute en la salud Para mí Eso es corazón Papi Vámonos para la casa La otra semana Volvemos a comer La angosta La termidora Ha dejado El viejo A la pelada Barrio Boston En Barranquilla Sabe que es Medio Bajo Y el viejo Llega a la mansión Del lago del Cabo Haral Cuando parquea La camioneta En la puerta De la mansión Que se bajaba La moral La llevaba por el piso Y la plata No vale mierda La gente cree Que la plata Es la felicidad La mundano Me sirvió El viejo Entró a la mansión Se sirvió Un whisky En el bar Entró por el hall Hacia las habitaciones Primer nivel De la mansión Será de partículo Segundo nivel Tercer nivel Cuando llegó A la alcoba Principal La puerta De la catedral De Barranquilla Era un portón Comparado con esa mierda En pura madera tallada Cuando el viejo Empuja la puerta A la mujer Del viejo 74 años La vieja Con un poco De rulo En una cule cama Aquí inside La vieja Tenía mascarilla De mango De pepino Melón De banana De fresa De racache Tenía 500 barras De cilantro Aquí La vieja Tiene una teta Para arriba La otra Para abajo La vieja La vieja Abierta Patalían Tres huecos En la pantaleta Y se le salían Los pendejos Canosos Y se le ha parado La monta El viejo Dice el viejo No definitivamente Tú es lo que te gusta La porquería Gracias Gracias Bueno Calle 48 Entre 43 Y 44 Yo vivía en la 48 Entre 41 Y 43 La policía nacional Tenía el frente Del lado de la calle Nosotros mamamos Más gas Lagrimógenos Que Teteros De la huelga De la universidad Atlántica En la esquina De la 43 De la policía Era donde estaba La parada De los buses Siempre había Un policía Haciendo guardia Ahí Ya tan rápido Ella sí dice No me voy sola Porque dice Que voy a cagar Ey Ahí Había un policía Que siempre estaba Custodiando Ahí está el casino De oficiales De la policía Enfrente había Una casa En toda la esquina Que practicaba La orquesta Del maestro Pacho Galanera ¿Verdad? Ahí ensayaban ellos Y ahí quedaba La parada Del bus Me acuerdo Que había Unos buses Pequeños Y que en Florida Terminaban Unos minibuses Yo era feliz Montándome En un bus De esos Porque eran Chiquiticos Y como yo era Un niño A veces se montaban Las viejas Así Me ponían La teta En la cara ¿A ti te pasó? Bueno Bacano Eso ya no viene Y había un man Frente a la policía Esperando la buceta Ruta 3 Cuando se inició La línea Ruta 3 Ya muchos años Después Pero el man Estaba comiendo Chicle Boston Don Quede Moraguard La luz Si debe estar mareado Delicio Olaya Uninorte Ah no Personal de Avianca Taxi Taxi Ocupado El policía Que estaba enfrente Le cayó mal Y se trae El policía Está mondaque Es parqueadero Esperando a Ruta 3 Tú no sabes Que el paradero No necesariamente Gracias señor agente No nada de gracias Sirve a identificar Cédula Cómo no Ay, ¿qué pasa con la ruta tele? Deja la conversación, deja la conversación, deja el engruimiento, estás en culo de lío, zona militar restringida, se te dan de uno a seis años en el canal mínimo, situación militar definida, libreta que no sea de segunda, de primera de opuesto del servicio militar en Saigón y todo, ese policía emputado, ¿sabes qué? Yo creo que tus problemas de tránsito están mal parqueados, pases de conducir, pases de conducir, que no sea de primera categoría, ¿cómo no? De sexta, yo maneje trastomula y todo, y tal. El tomo, cuando todos anden, vengan una falla en una parte, van a tener tu pasaporte, van a estar cogiendo documentado de mierda, pasaporte, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo estuve en Viena, Austria, los de Taseo, de entrada y salida. El policía emputado cogió el... En ese entonces se usaba era carabina, no fusil. Cogió la carabina. ¿Sabe qué, hijueputa? Escupe el chicle. Escupe el hijueputa chicle, que me tienes mareado con el chiquichiqui, y el chiquichiqui. ¡Escupe el chicle! ¿Cómo no, cómo no? La Ruta 3, hablamos, señor agente. Gracias, Barranquilla. Muchas gracias. DJ Pacho TV DJ Pacho TV DJ Pacho TV 爹